Hola, ¿qué tal? Se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Dual Lengths, esta vez con las filtraciones que se vinieron con el nuevo mundo. Y bueno, antes de empezar con el video, nada más para enseñarles las cartas que le están poniendo a los NPCs, los arquetipos nuevos, ya que son varias cartas de cada uno de ellos. Obviamente hay más soporte para otros arquetipos, pero son muy pocas, entonces esas son las nuevas decks que van a estar viendo contra los NPCs. Ahorita voy a decir un detallito más, tenemos cosas como los Crusadia, los Orcus, que muy probablemente si llegan, sean en la misma caja. Luego también tenemos los Spyral, los Guarda Dragón y los Mecha Fantasmas. También están los Evil Twin y los Life Twin, que no sé si estos los combinan en un solo deck, pero bueno, suponía que cuando salgan de L, van a salir en la misma caja para que si quieres combinarlos, puedas combinar. También en la parte de abajo vemos a los Prankits, seguido por los Maguitus y por último los Pau Patrols. Bueno, siempre les digo Pau Patrols, pero sí. Además de que son las cartas nuevas de los NPCs, los arquetipos nuevos. Si recuerdan, el año pasado les hice un video en donde también mostré todos estos arquetipos nuevos. Y precisamente mencioné que varios de estos llegarían en las primeras cajas y precisamente así fue. Por supuesto también, como mencioné en ese video, es más porque no son tan genéricos, son más parte de los péndulos pues, no es como los Exits o los Links. Entonces yo creo que todos estos van a ir llegando pues más esparcido entre cajas. Pero bueno, tocaré varios de estos arquetipos en el siguiente video, principalmente los que siento que van a salir. Entonces no se olviden activar el botón de la campana justamente al lado del botón de suscripción para no perderse de ese video. Ahora sí, empezamos con lo que se viene pronto al juego. Empecemos con algunos artes promocionales. Primero, supongo que esto va a ser parte de las redes sociales, ya que dice Sweepstakes. Entonces me imagino que van a sortear este tablero y estas fundas, pero en físico. Ya que pues bueno, en el juego creo que ya las tenemos, si no me recuerdo. Entonces sí, si quieren ganarlo, estén atentos a las redes sociales. Aunque lo más probable es que únicamente sea para Japón. Nos pasamos ahora a el final de temporada del PvP. Como saben, ya en unos días va a terminar. Entonces deberían de poner una nueva carta SR. Casi siempre que sea un nuevo mundo, ponen una carta para el nuevo método de invocación. En esta ocasión hay dos cartas SR Links, así que no sabemos cuál va a ser. Supondré que la otra debería ser para el cambio de cartas. Pero bueno, una de ellas es Sable Gaia. Es un Link 3 que necesita dos o más monstruos. Entonces, ¿es un Link genérico? Está bien, sí la veo como una SR, pero más que nada como cambia cartas, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? Y la otra carta SR es Miel Bot. El cual necesita dos monstruos y versos para poderse invocar. Ningún jugador puede seleccionar con efectos de cartas a monstruos a los que apunte esta carta. Y esos monstruos no pueden ser destruidos en batalla. La verdad es que es un monstruo decente. Puede dar una buena jugabilidad. Entonces, esta sí la veo más como para el ticket del PvP. Digo, la veo más una buena carta. Pues, esta la vería más como PvP y el otro cambio de cartas. Pero bueno, ustedes miran en los comentarios. Luego, nos pasamos a los eventos. Parece ser que el siguiente evento va a ser un evento Link. Digo, ahorita ya está un evento para invocaciones Links, pero eso es como secundario. Este es un evento principal. Y al principio pensé que era Crónicas Duelistas, pero no. Justamente lo primero que dice es Duelist Kingdom. Eso quiere decir, va a ser como la isla de duelos de Pegasus. Nada más que aquí, con temática Brains. Lo general del todo es que cada uno de los atributos representa un AI. Solo espero que la habilidad de la Data Storm también cambien los AI de ahí. Eso quiere decir, si usas fuego, que cambien al de fuego. Y así sucesivamente. Pero bueno, creo que es mucho pedir. Supongo que nada más siempre va a aparecer esta imagen. Y listo. Siempre nada más van a cambiar la habilidad. Luego también tenemos que Zora será añadido al portal ya permanentemente. Los que no lo tengan lo van a poder obtener. Y también si les hace falta alguna habilidad o alguna carta, van a poder farmearlos. Ya saben que en el canal tienen algunos videos de farmeos. Pasamos a cosas un poco más interesantes. Luego ya han agregado las imágenes para los rituales péndulos. Hace tiempo ya habían agregado en el código del juego para que pudieran haber rituales péndulos. Pero apenas añadieron la imagen. Ojo, no quiere decir que va a llegar pronto. Y creo que en estos momentos solamente existe un ritual péndulo, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Pero bueno, ya con esto ya podría llegar cuando sea. Y cuando sea podrían sacar aún más rituales péndulos. Y no nada más agregaron esa carta, también agregaron estas tres cartas. Bueno, estos frames más que nada, junto con los de Lynx. Pero bueno, lo de Lynx era sí o sí que tenían que agregar. Estas tres cartas cuando las vi dije. Ah, bueno, la azul pues debe ser de rituales, ¿no? Pero luego ya viendo la de efecto y la de vanilas. Dije, espera, se ven como con tonos diferentes. Y ya luego volví a comparar con el ritual péndulo que precisamente estaba en la misma carpeta. Y dije, espera, no, sí se ve diferente también el azul. Entonces, ahora sí. Ya que ya sabemos que los tres colores son diferentes a los normales. Y ya viéndolos los tres juntos. Creo que está más claro que esto es para los dioses egipcios. La versión anime de cada uno de ellos. Que cada uno tenía un color. Todos son de efecto, pero todos tenían como su colorcito. Estos no creo que nos lo vayan a dar. Pero tal vez sea para alguna habilidad o algo así que te ponga los tres dioses. Ni idea. Pero bueno, ya está dentro del juego. Ya podrían sacar los dioses de esta manera. Solo espero que Ra la imagen tenga el texto en egipcio. Así que aún en el anime, pues. Pero obviamente que cuando le piques podamos leer normal, ¿no? Su efecto común y corriente. Estaría genial. Para que sea 100% a como estaba en el anime. Y yo creo que muchos están emocionados por esto. Porque va a ser como, oh, wow. Las cartas del anime, tal cual. Pero bueno, díganme qué opinan ustedes. Y por último, tenemos una promoción que estoy seguro que a Konami se la olvidó quitar. Ya que es lo único que nos indica que va a venir una nueva estructura EX. Una estructura que me imagino que va a ser de agua. Abyss Splash. De hecho, esta carta ya la hemos visto antes. Cuando se filtraron las habilidades para Ryo. Precisamente una de las habilidades mencionaba a este monstruo. Pero cuando salió Ryo, no salió, pues, ni el monstruo, ni la habilidad. Entonces, ya con esto, podemos asegurar que Ryo va a tener su segundo evento en este siguiente mes. En el mes de octubre. Bueno, en el mes que salga esta estructura, más bien, debo decir. Pero sí, lo más probable es que sea pronto. De todas maneras, cuando veamos las noticias del siguiente mes. Porque por alguna razón todavía no salen. Cuando veamos esas noticias, veamos a Ryo. Ya sabemos que, seguramente, cerca de ella, saldrá también esta estructura. Y no nada más eso, digo. Si es de agua, y si la hacen un poco genérico. También podrán poner un poco de enlaces. Y podría ir perfectamente para el primer evento de Brains. Que sabemos que tendría que ser Blue Angel. Igual, se supone que tiene que ser este siguiente mes. Entonces, cuadraría todo perfectamente. Primero un evento de Ryo. Donde salga la estructura. Y luego, poco después, la caja con Blue Angel. Y así ella también podría usar un poco de sus cartas. Claro, todo depende de cómo esté la estructura. Y bueno, ya con eso podemos asegurar que el Abyss Splash. El número 73, Abyss Splash. Tiene que salir sí o sí. Es un rango 5. Necesitas dos monstruos de agua de nivel 5. Y lo que hace es que, una vez por turno. Efecto rápido. Puedes acoplar de esta carta un material. Hasta el final del turno de tu adversario. Duplica el ataque de esta carta. Y además, cualquier daño de batalla que inflija a tu adversario este turno. Se divide a la mitad. La verdad es que no es la gran cosa. Entonces, supondré yo que van a venir mejores cartas dentro de la estructura. Y si es una EX. Espero yo que también reimpriman el modado del abismo. Así, nadie tendría que abrir la caja donde viene este wey. Podríamos tener una muy buena staple sin necesidad de gastar casi nada. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Qué otras cartas creen que deberían de venir con esta nueva estructura EX? Recuerden, puede ser tanto para Blue Angel como para Rio Castle. Digo, obviamente será diseñada más para Rio. Porque ya sabemos que trae alguna habilidad. Vale, por mi parte, esto era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y ya saben que para cualquier cosa, noticias, filtraciones acerca del juego. Están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!